Gracias a todas en este 8 de marzo. Quiero felicitaros por los avances que vamos consiguiendo gracias al esfuerzo que estamos realizando desde hace muchísimo tiempo y quiero felicitaros a todas y por los logros conseguidos. Sin duda el movimiento más importante socialmente ha sido el del avance de la mujer en igualdad real, pero todavía nos queda mucho que conseguir, todavía tenemos mucho que conseguir y hay muchas conquistas pendientes. Entonces, bueno, os animo a que sigamos trabajando y a que sigamos luchando siempre con alegría, que es muy importante mantener una actitud positiva y reconociéndonos todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, nuestra lucha y nuestros logros, pero sin perder la perspectiva de todo lo que nos queda todavía por conseguir. Hoy estoy aquí en mi puesto de trabajo como muchas otras mujeres, pero hay otras mujeres que no tienen puestos de trabajo. Entonces también tenemos que tener una perspectiva solidaria de otras realidades y de la crisis económica que se ceba en su mayoría con las mujeres. No voy a entrar en datos por no aburrir, pero cualquier persona puede consultarlo, la pobreza es femenina y tenemos nosotras que intentar tener esa solidaridad y ayudar a otras mujeres que no han tenido la suerte o digamos la casualidad de nacer con las posibilidades con las que nosotras hemos nacido. Por todo ello, os lanzo un mensaje contundente que vayamos a la unidad y intentemos ir todas en una sola dirección y que así es como conseguimos las cosas. La unión hace la fuerza y tenemos que evitar los intentos de digregar este movimiento tan fuerte que es el movimiento feminista. Pues nada, os saludo, gracias por escucharme, por atenderme y os deseo que tengáis un feliz día de las mujeres. Gracias.